Sigue la polémica por la falta de un escenario para realizar el Festival Mundial de Salsa 2011 en la capital Vallecaucana. Las directivas de la Plaza de Toros se niegan a alquilar las instalaciones del lugar, argumentando que no hay garantías para desarrollar el evento según un estudio sismológico del 2007. Sin embargo, en meses atrás otros festivales tuvieron el permiso. A pocos días de iniciarse, el ya posicionado Mundial de Salsa no tiene lugar para realizar las finales del evento. Este año nos informan a mitad de julio que el problema es un estudio sismológico, diseños estructurales que no permite utilizar la plaza para eventos lúdicos. Pero ese es el mismo estudio que tenemos desde el 2007 en donde hemos realizado todos los festivales durante todo este gobierno, 2008, 2009, 2010, hicimos el Petronio Álvarez. El festival se desarrollará del 8 al 16 de octubre. Otros espacios como el Centro Cultural y el Teatro al Aire Libre Los Cristales sí están habilitados, pero aún no hay confirmado un escenario para los días donde se realizarán las finales del Mundial. Esta situación ha puesto en evidencia que Cali se quedó sin lugares para eventos masivos y genera preocupación teniendo en cuenta la llegada nuevamente de la feria en diciembre. Parte de la discusión que ha generado este escenario es que Cali no tiene un escenario dispuesto para 20.000 personas. Tenemos el Teatro Los Cristales pero alberga 5.000 personas, 5.000 personas y además el teatro que se ha tenido un gran problema es que la zona residencial que llegó después del teatro nos la entuteló. Hay nación popular allí que no nos permite pasar de las 9 de la noche en el teatro, cosa que no es muy viable para ese tipo de eventos. A raíz de esto, la Secretaría de Cultura estudia tres opciones de espacios para realizar el Mundial de Salsa. El de mayor probabilidad es el Diamante de Béisbol. Nosotros hemos visitado tres sitios, hemos hecho una evaluación técnica de ellos. Uno es el Coliseo del Pueblo. El Coliseo del Pueblo tiene un espacio que puede tener unas 14 a 16.000 personas aproximadamente en su aforo. El segundo sitio que hemos evaluado es el Parque, el Estadio Olímpico Panamericano, está ubicado detrás de las canchas de baloncesto. Y el tercer gran lugar que hemos evaluado es la cancha de béisbol. Ahí podemos hacer un aforo de unas 12 o 13.000 personas aproximadamente. Esta tarde, representantes e integrantes de escuelas de salsa de la ciudad marcharon para exigir respeto por este arte que vende a Cali como ciudad. El jueves se tiene prevista una reunión de la Junta Directiva de la Plaza de Toros para analizar el tema.